¿Cómo están? Bienvenidos a Emprende Perú. Hoy iniciamos el programa con una verdadera historia que inspira. No hay límites de edad ni excusas para poder lograr nuestros sueños y objetivos. Hoy nos acompaña una invitada especial, ella es Junilda Castro Quintanilla, es docente, además especialista en psicología y vamos a comentar un poco sobre su reciente libro, autobiográfico además, que lo pueden encontrar en diferentes lugares, que ella ya más adelante nos va a compartir un poco más. Este libro además ganó un concurso organizado por la ONP llamado Vidas que nos inspiran, con el objetivo de concientizar a la población la importancia de los adultos mayores en nuestra sociedad. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Junilda? Muy buenas tardes, Junanita. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa de Emprendedores Perú. Bien, muchísimas gracias también a ti. Y ahora quiero que nos compartas a todos los que nos están viendo en estos momentos, ¿quién es Junilda? Cuéntanos un poco sobre esta historia que inspira. He escrito este libro, simple y anamente, con el deseo más grande de brindar el honor a mi madre. Es un libro que contiene parte de mi vida. Es autobiográfico. Tenemos ahí el nombre, Mierda. Que llegamos a hablar un poquito más adelante. Llegamos a hablar más adelante. Mi vida no ha sido tan fácil. He tenido mi padre que era alcohólico. Para mí me trajo problemas de depresión, de ansiedad. Desde muy joven, ¿verdad? Desde muy joven, muy pequeñita, cuatro años. Incluso por defender a mi madre, mi padre me rompió la cabeza. Tengo la rotura. Y muchos problemas que ha ido causando en mi vida de adolescente. Y también explotó en mi vida ya de adulta. Esto me trajo muchas consecuencias, pero no me detuvo. Yo he estudiado una carrera, he continuado, a pesar de tener también algunos problemas en mi vida familiar, eso no me ha detenido, porque siempre he pensado que la vida es un sueño, pero que tenemos que despertar para que eso se cumpla. Correcto. Tenemos que hacerlo. Yonilda, quiero que nos compartas ahora también en qué etapa, a pesar de estas dificultades que tú acabas de comentar, y que lo plasmas además en tu libro, para las personas que lo puedan leer más adelante, decidiste emprender tus proyectos, tus sueños, estudiar, y dijiste, voy a conseguir lo que es mío, lo que me nace hacer. Yo tengo seis hijos. Terminé de criarlos. Y pensé que ya era hora de hacer las cosas que yo deseaba. Correcto. Crecer. Y por esa razón empecé a investigar si yo podía continuar con la universidad, porque yo ya había hecho dos años de universidad cuando era soltera, y decidí continuar, he investigado, y me dijeron que sí, pero que tenía que pagar una cantidad enorme. Y yo no tenía ese dinero para pagar en esos momentos. Pero se presentó un angelito que en ese momento era mi hermano. Él me dijo, ¿quieres estudiar? Le dije, sí, yo te ayudo, me dijo. Y yo le acepté, pero hubo un problema, porque mi hermano, después que me pagó, yo dije, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Mi hermano me dijo, ya estás en el caballo. A caballar. Así es, claro. ¿Y por qué? Porque a mi edad, con 47 años de edad que empecé a estudiar. A los 47 años empezaste a estudiar. Educación, ¿verdad? Educación. Pero a veces yo decía, ¿no? Y en esas épocas estaba la película también de retroceder nunca, rendirme jamás. Y yo aplicaba, retroceder nunca, rendirme jamás. Y no me he rendido a la fecha ciego con esa frase motivadora. Correcto. Actualmente eres educadora y especialista en psicología. Sí, soy especialista en psicología y he tenido la dicha de ser maestra y de poder ayudar a los estudiantes a realizarse y a mejorar sus conductas porque la mayor parte de estudiantes tienen problemas. Por supuesto. Vienen de familias disfuncionales y muchos estudiantes salían desaprobados. Y esa era mi preocupación. Como ayuda. Correcto. De qué manera los impulsan. Así es. Bien. Importante lo que acabas de comentar, ¿no? Ayudar a los demás a través de tu mismo esfuerzo, de tu carrera, de lo que tú decidiste. Ahora, quiero que hablemos en esta parte, Yonilda, sobre tu libro. Este libro en el cual le pusiste por título, ahí está, ¿sí? Mierda. Tú no eres el aire que yo respiro. Ahí está, precisamente. ¿Por qué el título? Es un grito a la libertad. Mierda. Tú no eres el aire que yo respiro. Muchas mujeres estamos encerradas en un gantiderio. Nadie tiene la culpa. Nosotras mismas nos encerramos. Teniendo las puertas abiertas, no salimos de ese enclauchamiento. Entonces, por esa razón, dije, voy a hacer un libro en honor a mi madre, pero también quería dejar un legado a mis estudiantes, a la nueva generación. Porque si ellos ven que yo he estudiado a la edad que tengo, entonces ellos podían... Es una forma de motivarlos. Motivarlos. Bien, Yonilda, así es. Yonilda, quiero que nos compartas ahora, durante el tiempo que has tenido experiencia como educadora, ¿qué experiencia has tenido gratificante con tus alumnos? Algo que te ha dicho, carambas, he ayudado a este joven, o he ayudado a esta persona. Sí, recuerdo que tuve un estudiante catalogado como el peor alumno del aula. Todos los profesores no lo querían ver. Y el niño se salía, fastidiaba, no quería hacer nada. Y el niño, un día que tomó un examen, el niño me dice, yo no sirvo, profesora, para esto. Yo le digo, sí sirve. No, profesora, yo no sirvo. Todos escribían, me lo sé. Dije, ¿cómo lo ayudo? Y me le acerqué y le pregunté. Entonces, todos escribían. Le digo, ¿y tu papá? No tengo papá. Yo quiero que venga tu papá. No, mi papá está en la cárcel. Me dijo, wow. Wow, dije, en la cárcel. Entonces, ¿tu mamá? No. Mi mamá se fue porque mi papá mató a su amante. Entonces, era una historia sumamente triste, desgarradora, que yo dije, ¿y cómo lo ayudo? Alguien tenía que venir por él, ¿no? Para yo conversar con esa persona. ¿Quién vive contigo? Me dijo, mi abuelita. ¿Y cuántos años tiene tu abuelita? Tiene 80. Y ella no puede venir. Entonces, de alguna manera, dije, lo voy a ayudar. Y le digo, ¿qué es lo que quieres tú de tu papá? ¿Qué sientes hacia él? Escríbelo en este papel. Y empezó a escribir. Luego, todos los niños empezaron a leer su poesía. Empezaron a leer. Y le tocó a él. Sal a leer. Le dije, hijo, salió. Me hizo llorar. Y todos los chicos también estaban lagrimeando. Y cuando terminó, todos aplaudieron. Lo aplaudimos. Porque era grandioso. Y me dijo, profesora, ¿sí sirvo? Claro que sirve, le digo. Y me dice, yo le digo a los chicos, ¿cuánto le pongo? Todos coreaban, 20, 20. Si hubiera más de 20, te pongo más de 20. Y a partir de esa fecha, ese niño fue mi brazo derecho. No estuve mucho tiempo en el colegio, pero el poco tiempo que estuve le agarré bastante cariño. Y entendió que sí servía. Correcto. Importante el mensaje, además, ¿no? A pesar de las dificultades, es por eso que uno siempre puede salir adelante. Y por supuesto, que así como ese niño, supongo que hay muchas personas también que se identifican con estas historias, ¿no? Pero siempre, señores, es bueno escuchar a los demás, sobre todo a los adultos que tienen experiencia y hayan vivido situaciones similares, quizás, a las que muchos, seguro, en estos momentos están pasando. Pero bueno, todo es decisión de uno, como usted dice, para salir adelante. Yunilda, ¿qué consejo le darías a los jóvenes y a las personas que nos están viendo en estos momentos y quizás están pasando situaciones similares a las que usted ha vivido o ha pasado? Bueno, podría recomendar, primero voy a recomendar a las personas de la tercera edad que dicen que ya es tarde, nunca es tarde para hacer lo que uno desea. Solamente hay que tener decisión, mucha voluntad y hay que ponerle, pues, punche, ¿no? Y a los estudiantes también, que vayan en pos de sus sueños, que no se abandonen, que la vida no es fácil, pero tampoco es difícil. Solamente hay que tener fe en Dios, querer es poder, la fe mueve montañas y que sigan detrás de sus sueños. Bien, Yunilda, así es. Nunca es tarde, señores, para poder emprender e iniciar nuestros sueños. Y sí, sabemos que todos en algún momento o alguna etapa de nuestras vidas pasamos por situaciones difíciles, muy difíciles. Cada quien en su manera de poder salir adelante, pero siempre es bueno escuchar mensajes, leer libros como el de la señora Yunilda para que esto de una u otra manera nos dé fortaleza para encaminar y, por supuesto, lograr nuestros objetivos. ¿Dónde pueden encontrar tu libro, Yunilda? Por favor, ¿alguna página? Sí, claro, puedes mostrarlo. Mostramos acá el librito. Lo pueden conseguir en grupo jurado. Justamente están llevando a mi libro por diferentes partes del Perú, en todas las ferias. Y yo me estoy presentando acá también en las ferias de Lima, la de Jesús María, la de Magdalena, que el 18 me voy a presentar. Los invito a que ustedes se acerquen ese día a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Y voy a seguir asistiendo a todos los lugares que me inviten. Si por ahí hay alguien que me quiere invitar, soy materia dispuesta, como dicen, estaré presente. Y con un sueño, a continuar hacia México. Así es. La feria más grande del mundo. Y les aseguro que voy a llegar. Bien, Yunilda, muchísimas gracias, señores. Esto ha sido todo por hoy. Y, bueno, esperemos que esta historia que inspira también pueda ayudar a todos ustedes. Sobre todo a los que están pasando por situaciones casi similares. Conmigo será hasta los siguientes videos. Chao. 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 Chao.